y y ya bueno pues comenzamos con un reto reto retos con mi papi fegro nada mas que Primero, primero, si va a jugar, pero primero quiere ver. Ok. Yo solo. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No tengo apachón, no, vamos a poner la cabeza. No, vamos a poner la mano. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera y después de una de las tijeras. Sí, va. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Y... Va. Empújalo, pa. Empújalo, pa, empújalo. No, no, pues que primero se agaché y le dalo. Va, una, dos, tres. ¿Qué? Eso es lo que dijimos que no, pero va. Ah, Karen, ¿qué? No, va a hacer a sacar la cabeza. ¿Y tú también vas a jugar? Un talín. Ah, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale a mí! ¡¿Qué? ¡Qué? ¡No, no, no! ¡El coco no, el coco no! ¡Me va a pasar una rana! ¡Ay, pa pan, los tus hijos vuelan! ¡Ay, mi amigo! Piedra, papel o tijera. ¡Ay! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Qué es? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra que no está lleno! ¡Papel o tijera! Ya no te voy a traer. Ya no te voy a traer. ¡Dale, sigue! ¡Piedra, papel o tijera! 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 eso y como la acción aquí menos 1 2 3 piedra papel o tijera y ahí va la buena no lo voy a empujar lo prometo y no voy a llorar 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 y no voy a llorar